¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les contamos cuánto se cobra en marzo de 2021 con el aumento, jubilados y pensionados. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. El Congreso de la Nación sancionó en el último mes del año 2020 la Ley 27.609, por el cual se fijaron los parámetros que tomará la Administración Nacional de la Seguridad Social para determinar los aumentos y la cantidad de actualizaciones que en el transcurso del año tendrán los jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo. El organismo conducido por Fernanda Raberta anunciará la próxima semana que el aumento de marzo para las prestaciones de ANSES será de un 8%. Se dispone que la primera actualización sobre la base de la movilidad se hará efectiva a partir del 1 de marzo de 2021. Los saberes de AUH podrían incrementarse un 9% según estimaron algunos especialistas. Si se toma como referencia el promedio de 8%, la jubilación mínima pasará de 19.035 pesos a 20.558 pesos y la máxima de 128.089 pesos a 138.336 pesos. Pensión Universal para el Adulto Mayor, PUAM, de 15.228 a 16.446. Pensiones no contributivas, MADRE de 7 HIJOS, de 13.324 a 14.390 pesos. Si nuestra información te sirvió, por favor dale like a este video, activá la campana y suscribite para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.